Vamos ahora a invitarlos para el próximo sábado 17 de noviembre, desde las 20 y 30 horas, en la pista del Club Euro del Ludo y 30 de junio, se va a estar realizando la décima primer festival de patín artístico. Las anticipadas van a valer 80 pesos y va a haber, como siempre, un esmerado servicio de cantina. Así que, bueno, a partir de las 8 y media de la tarde noche del día sábado 17 del corriente mes, la décima primer festival de patín artístico en la pista del Club de Bordaluro y 30 de junio. Quedan desde ya todos, todos invitados para pasar una noche muy, pero muy especial.